En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Damos gracias al Señor por su misericordia, porque es un Dios que se encarna para redimir a los hombres, porque entregó a su Hijo al mundo, porque no quiere que nadie muera, sino al contrario, quiere la conversión de los pecadores. También damos gracias al Señor porque parece ser que esta pandemia que nos está asolando la vamos superando, ya no hay limitación de aforo, aunque uno sí puede, es mejor que guarde la distancia social con el vecino. Vamos dando pequeños pasos para volver a la normalidad. Damos gracias al Señor y pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, para de esa manera prepararnos y celebrar dignamente estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios y Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que Tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena. Y junto a ella, la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sácanos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Sácanos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tus siervos. Sácanos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Por la mañana, sácanos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácanos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácanos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría. Lectora de la Carta a los Hebreos. La Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de Aquel a quien hemos de redir cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Sí, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Y Jesús añadió, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Francisco de Asís definía a Dios con una expresión para muchos de nosotros sorprendente. Decía Dios es nunca bastante. Y decía que Dios era nunca bastante porque cuando uno cree que ya ha llegado a la meta y le ha dado a Dios aquello que Dios le pide, su conciencia o las circunstancias de la vida le hacen darse cuenta de que Dios pide algo más, de que Dios no se contenta con lo que habías dado hasta ese momento, sino que pide que des un pasito más. Dios es nunca bastante. Y eso lo experimentamos en nuestra vida y en nuestras relaciones con los que se cruzan con nosotros. ¿Piensas que como padre o como madre has educado bien? Porque Dios te ha dado las fuerzas, tú has tenido los dones y has sabido utilizarlos. Y sin embargo la vida te da una sorpresa, dificultades, te cambia el paso y te exige más. Son tus hijos, es tu esposa, tu marido. Encuentras en el amor hacia ellos, en el amor a ellos, razones para sacrificarte. Pero cuando eso tiene lugar hacia personas que no son de tu familia, de tu sangre, a veces es más difícil, porque exigen darte de ti, exigen entregarte a ti. Y entonces te planteas, ¿tiene sentido? ¿Tengo que sacrificarme tanto? Por eso San Francisco decía, Dios es nunca bastante. Hay algunos que buscan un Dios cómodo. Que no se dejan guiar por Dios, en el sentido de que son ellos los que quieren que Dios diga lo que ellos quieren que diga. Pero es que Dios no dice lo que nosotros queremos que Él diga. Dios es como es. Dios es Dios. Y porque Dios es Dios y es un Dios misericordioso, no nos paga como merecen nuestros pecados. Como respuesta al pecado de desobediencia de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, Dios envía a su Hijo al mundo. Como respuesta ante el pecado de los hombres, Dios, que es misericordia, nos perdona. Dios es Dios. Y tenemos que aprender a no querer que Dios actúe como yo quiera, sino a preguntarme yo, ¿qué tengo que hacer, Señor, por ti? Cuando Cristo predica, los fariseos no estaban contentos. Pero no estaban contentos no porque Cristo cambiara la moral o la ley mosaica. Cristo no cambió la moral. Tampoco cambió la ley mosaica. ¿Qué es lo que cambió Jesús? ¿Para que los fariseos se enfrentaran tanto con Él? ¿Qué es lo que hizo Cristo para que aquellos que eran tenidos por justos, porque cumplían a rajatabla la Torá, para que ellos se enfrentaran con Jesús? Ellos vivían una religión muy cómoda. Era la religión del cumplimiento. Tenían una serie de normas que cumplir. Te gustaran más o menos, eran las que habían, y ellos las aceptaban, las cumplían y dicen ellos que daban justificados. Tenían la conciencia tranquila porque habían pagado el diezmo de lo que ganaban. Les costaría pagar el diezmo, pero lo pagaban. Visitaban el templo de Jerusalén cuando estaba prescrito, al menos una vez al año. Cumplían otra serie de normas rituales junto con los diez mandamientos. Se enfrentan con Cristo cuando Cristo les pide más, cuando Jesús les dice que eso no basta, cuando Jesús les enseña que tienen que evitar el mal, pero también hacer todo el bien que esté en sus manos. De esto trata el Evangelio de hoy, del cristianismo y de su esencia. El cristianismo no es una moral, ni es una religión basada en el cumplimiento. El cristianismo es la religión, la relación entre el Dios encarnado y los hombres. Entre ese Dios que se hace pobre y se acerca a ti para llenar tu corazón de su amor, de su esperanza, para compartir contigo la vida divina y que te enseñe el camino que tienes que seguir para ser plenamente feliz. Y vaya si es verdad, porque cuando uno se da, cuando uno entrega su dinero para ayudar a los necesitados, cuando uno perdona al que no conoce, porque no tiene un lazo de sangre con él o de amistad, pero que se ha cruzado con él en la vida y en lugar de guardar rencor, perdona, experimenta liberación, ha amado, ha seguido los planes, los pasos de Cristo, se siente liberado. La imagen del joven rico pone ante nuestros ojos la imagen de aquellos que buscan un Dios cómodo. El joven rico quería seguir al Señor. El joven rico tenía un buen corazón, deseaba la santidad, la salvación, pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. El precio de que Dios es nunca bastante. El precio de que Dios pide más para darte más. El precio de que Dios es Dios y no es como nosotros queremos que sea. No es el Dios que tú pones del derecho o del revés, el Dios calcetín, en función de tu comodidad y de tus apetencias. Eso es lo primero que tenemos que entender. Permitamos a Dios que sea como es. Permitamos a Dios que es Dios que guíe nuestros pasos porque es nuestro creador y nuestro salvador. Y no pretendamos cómodamente hacer a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Dejemos que Dios sea como Él es. Guíe nuestros pasos y nos enseñe el camino de la salvación. Dicho eso, el Señor le pone al joven rico simplemente tres requisitos. para salvarse y ser feliz. Primer requisito, desde niños nos lo han enseñado, evita el mal, cumple los diez mandamientos. Y cuando el joven rico le dice, maestro, eso lo llevo haciendo desde niño porque era un buen judío, porque sus padres le habían enseñado eso desde pequeño, entonces Cristo les dice, le dice, vende todo lo que tienes y aquello ya no le gustó. Ese vende todo lo que tienes no era solo vender los bienes materiales, era fiarse de Dios, era poner su vida en manos de Cristo porque le dice después y sígueme. y esto el joven rico no lo quiso hacer, no porque no quisiera el maestro, se sintió atraído por lo que Jesús le decía, pero su corazón y su generosidad no eran capaces de dar aquello que Dios pedía. Primero, evita el mal, es la ley de mínimos. Segundo, haz todo el bien que esté en tu mano, ama, esa es la caridad que nos ha enseñado Jesús, amaos los unos a los otros como yo os he amado, porque para un cristiano la caridad no es una opción, es un deber. Para uno que no tiene fe, ayudar al que uno no conoce puede ser algo que nace de tu corazón o no. Y si no nace de tu corazón, no te sientes mal, porque no ha nacido de tu corazón, no es de tu familia, no tienes por qué darle, no le conoces de nada. Pero para un cristiano, para una persona que sigue a Jesús, para aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, tú sabes que Dios te pide que ames, tú sabes que Dios te pide que veas en el otro a tu prójimo, que veas en el otro el rostro de Cristo, que es tu Señor, y que te pide ayuda. Y por lo tanto, no solo tenemos que evitar el mal, también tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestra mano. Esto a un fariseo le descolocaba. Pero es que además Jesús nos da la palanca necesaria para mover nuestro corazón y hacer lo que Él nos pide, para sacrificarnos perdonando, para ser más generosos con los que pasan por nuestra vida, para amar también a ese que no me cae bien o que no es de mi familia o no es amigo mío. Y es hacer las cosas por amor a Dios y luego sígueme. El cristianismo no consiste en cumplir una serie de normas morales, consiste en seguir a Jesús, consiste en mirar a Cristo y decirle Señor, ¿qué tengo que hacer para amarte? A mí no me importa el cielo, quiero ir al cielo, pero no hago las cosas por el cielo, como no hago las cosas por no condenarme, no quiero ir al infierno, a mí me importas tú, a mí me importa amarte, a mí me importa hacerte feliz, a mí me importa cumplir tu voluntad. Por eso este Evangelio es un Evangelio que nos habla de la esencia del cristianismo, que no consiste en cumplir una serie de normas morales o rituales y quedar justificados. Eso lo hacían los fariseos. Consiste en amar a Dios, consiste en querer amar a Cristo, consiste en hacerlo todo porque Él es mi Señor y deseo, aunque no hubiera cielo ni hubiera infierno, hacer la voluntad de Dios. A mí no me mueve el interés ni el miedo al infierno. A nosotros nos tiene que mover amar a Cristo por ti Señor. Tú eres la causa y la razón Señor de que intentes ser fiel en mi trabajo, de que luche por educar a mis hijos en la verdad y la justicia, porque intente tratar con misericordia a los que pasan por mi vida aunque no les conozca. Tú eres la causa porque tú ocupas el primer lugar en mi corazón. El cristianismo es la religión de la relación entre el Dios encarnado y los hombres. De ese Dios que es nunca bastante porque entregó su propia vida para salvar la nuestra. Por lo tanto, pregúntate ¿seré yo de esos que buscan un Dios cómodo, el Dios del cumplimiento? ¿Seré yo de esos que cuando el Señor les pide algo que les descolocan porque les saca de su zona de confort como dicen ahora? Entonces me pongo nervioso y como el joven rico pienso ¿no merece la pena pagar ese precio? Merece la pena. San Francisco decía que Dios es nunca bastante porque cuando uno da recibe mucho más de lo que ha dado porque nos pide más para darnos más porque solo el amor es el camino de la felicidad y hemos sido creados para amar y ser amados y cuando uno se da experimenta que se siente lleno pero ¿cómo es posible si has dado tu dinero ganado legítimamente o has entregado tu tiempo o tus dones materiales o espirituales para ayudar a los demás? ¿Cómo te sientes más feliz si tienes menos? Porque el Señor te recompensa porque Él te paga. Seguir al Señor implica evitar el mal hacer el bien y poner nuestra vida en manos del Señor aunque a veces no comprendamos sus planes aunque a veces no entendamos el porqué de las cosas porque nosotros sabemos que solo podemos acudir a Cristo solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cuántas veces me he encontrado en la vida con personas que han buscado la felicidad en lugares donde nos encuentran y después de un tiempo de recorrer la vida buscando esa felicidad vuelven decepcionados y se dan cuenta de que han malgastado sus fuerzas sus deseos su dinero en buscar la felicidad donde no se encuentra donde se encuentra la felicidad solo en el amor pero no en amarte a ti sino en amarle a Él porque amándole a Él entonces encontramos el camino que hace que nuestro corazón se encuentre saciado puesto que Cristo nos ha dado previamente por eso no busques un Dios cómodo el Dios de tu imagen o hecho a tu imagen y semejanza deja que Dios sea ese Dios nunca bastante porque te dará nunca bastante te llenará constantemente de su amor acrecentará en ti su misericordia para que experimentes ya aquí en la tierra de verdad en que consiste la felicidad que no es en buscarte a ti sino en amarle a Él y a los que pasan a tu lado que son el rostro vivo de Cristo crucificado que el Señor nos ayude a no seguir los pasos del joven rico que cuando el Señor le dijo que vendiera todo lo que tenía se puso muy triste fíate del Señor ponte en sus manos paga el precio que el Señor te pide y encontrarás la felicidad solo Él es el camino que nos lleva a la vida que el Señor nos ayude nos ponemos en pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subía al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar el Evangelio la buena noticia a todos los hombres roguemos al Señor pedimos por los que sufren especialmente los enfermos las personas que se encuentran en paro pedimos por las familias rotas por las víctimas del aborto roguemos al Señor pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo roguemos al Señor pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios en el respeto a su santo nombre roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor en este mundo que Cristo nos da hacemos la fiesta del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta las súplicas de tus fieles Señor juntamente con estas ofrendas para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana con su pasión destruyó nuestro pecado al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo por eso con los ángeles y con los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos juan luis carlos maría dilo silverio pablo sandeni víctor manuel lucila ángeles carmina y luz del carmen y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén cuando cristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nos enseñaba que solo podemos ser verdaderamente felices si seguimos sus pasos amando como él nos amó entregándose como él se entregó por la salvación de todos los hombres vende todo lo que tienes y sígueme implica ponerte en manos del señor dejar que él guíe tus pasos fiarte de él que te habla por tu conciencia por su palabra la escritura por la voz del papa y de los obispos por la voz de las personas que pasan a tu lado y que te necesitan dios es nunca bastante pero no solo porque te pide sino porque te da te da mucho más de lo que te pide porque se ha dado totalmente por tu salvación vamos a rezar con confianza la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tu es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del señor señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de cristo amén amén creo creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que me aparte de ti amén que me aparte ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video